En Lima están reunidos unos ministros y ministras, unos cancilleres, en una conjura contra la unión de nuestra América, no sólo contra Venezuela, en una conjura contra la posibilidad de que existan gobiernos soberanos independientes que tengan proyectos propios, criterios propios, como no pudieron en la OEA, gracias al ALBA, gracias al CARICOM, gracias a muchos otros gobiernos y pueblos que establecieron una protección de la soberanía y la independencia de Venezuela como una protección para la independencia y soberanía de todos los pueblos y estados partes. Entonces ahora se constituyen en subgrupos, en mini OEAs, para darle el piso político al imperialismo norteamericano para seguir agrediendo, en este caso particular, a Venezuela, pero hoy es a Venezuela, mañana puede ser a cualquiera de nuestros países y nuestros pueblos. Mientras se reúnen estos cancilleres en Lima, aquí está la dignidad reunida. Aquí están los países que creen en sus pueblos, que saben que sólo con la protección de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra unión soberana, podremos enfrentar todas las batallas que se vengan por delante y superarlas con éxito. La ALBA es un proyecto fundamentalmente humano, humanista, y por eso tenemos nosotros y nosotras que cuidar de manera decidida esta alianza bolivariana y cuidar a cada uno de los estados y pueblos y movimientos sociales, miembros de nuestra alianza bolivariana, que se vean asediados, perseguidos por los intereses más terribles que pueden existir en este momento. Gracias. 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 Gracias.